Y tenemos temas nuevos discos nuevos Suave, suavecito Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso Y el famoso Como DJ Es el grupo Mexicolombia Y los asquis Amorcito ya no llora Amorcito El famoso Masco Por el sabor Taxi Su peorito está Ay corazón Mi compadre fue su grupo Y su amor, amor, amor Olvídate Su chapanita Donde quiera que se encuentre Amorcito Ya no llores Nada más acuérdate Te importa que alguien mejor contigo estará Amorcito ya no llores Amorcito ya no llores Cariño No Como yo Manía Un saludo para mi amor Es decir Amorcito ya no llores Que la va con locura Cariño Amorcito ya no llores Su hierro y cariño Amorcito ya no llores Dami, Dami, Dami Amorcito ya no llores Y el famoso Cariño Y yo Amorcito ya no llores Amorcito ya no llores Y su bello amor Amorcito ya no llores Pane, 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 y el famoso Sigue, rege, pa, sigue, rege, pa, sigue, rege, pa Son los Sonsky y el club Mexicolombia Con la familia Homarcito ya no llores Ay corazón, no llores por un mal Por fin, república Solicérate, ven, pa, que a noventa y siete Las penas por un tanto El famoso juez Y se vengo a la familia Para Cuspe, con Llego de la Gilda Y todos pelos locos Y la banda Saca los de fe Para David Daniel Para el bosco buena Pagale chochoche Amarcito ya no llores Amarcito ya no llores Amarcito ya no llores El famoso juez Y se vengo a la familia Amarcito ya no llores Para el que me chiquiara Amarcito ya no llores Amarcito ya no llores Chavacos locos El famoso rana Los marinos dieciséis Para Yuki Y se vengo a la familia Amarcito ya no llores Amarcito ya no llores Los encontrarás aquí No olvides suscribirte Y activar las notificaciones República Sonidera TV